de la selección, hermano, ya ni para qué, hermano. Yo, pues, de mi parte, donde quiera que yo he ido, siempre he tratado de hacer las cosas bien, pero ustedes mismos se han dado cuenta que por más que yo esté bien, es difícil, pero ya estoy cansado de estas cosas, yo más que todo ya pienso nomás en lo que es mi club, en esforzarme al cien por ciento de mi club, seguir demostrando que tengo mis condiciones para seguir creciendo. Ya de la selección, pues, como me dijo un día claramente el ingeniero Luis Chiriboga, que si yo me firmaba una carta de representación con ellos, con él y con el hijo, pues, que yo me olvidara de lo que es la selección, pero bueno, yo tengo personalidad, tengo mis condiciones, y sé que por mis propios méritos yo puedo ser contratado o vendido a cualquier otro equipo. Yo, sinceramente, no, ya no, no, no pienso más en lo que es la selección. Dejo ahí a criterio de ellos. Sí, la noto bastante desilusionado, decepcionado. Porque además con lo que nos acaba de decir, Jofre, esto es un tema que está ahí, quedó fuera porque no firmó un papel de representación. Yo ya estoy cansado, sinceramente, pues, amigo, porque yo creo que es el momento de decir la realidad. Y no es solamente eso, porque a pesar de todo, el propio entrenador mismo fue consciente, fue claro, y me dijo las cosas como son. El propio Reinaldo Rueda, una vez que yo fui, me dijo bien claro. ¿Sabe qué? Jofre, en verdad, me dijo, primero me dijo, porque usted acuerda que usted dice que aquí hay gato encerrado, que yo dije que era la realidad. Le dije, sí, profe, me dice, mijo, la realidad es esa, porque yo no entiendo, dice, y yo doy una lista, lo pongo a usted, y después asoma que usted no está, me dice. Entonces, las cosas son bien claras. Yo ya quiero sacar, romper todo eso, porque quiero dejar en claro que yo no necesito, pues, de la selección para ser transferido a cualquier otro equipo. Yo me gusta ir siempre a la selección, me ha gustado ir por representar a mi país, por ayudar a mi gente.